Un saludo cordial y afectuoso a todos los auditores. Continuamos con la lectura diaria de Alimento Diario, serie titulada Entonces Vendrá el Fin, volumen 2, las lecciones necesarias para la edificación de la iglesia. Semana 3, día miércoles, lectura bíblica, Mateo, capítulo 11, versículos 13. Disfrutamos juntos leyendo este versículo con oración. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Señor Jesús, porque, porque primeramente, amén, os he enseñado, os he enseñado lo que asimismo, lo que asimismo recibí. Que Cristo, Cristo, Señor Jesús, murió por nuestros pecados, conforme, conforme a las Escrituras. Señor Jesús, amado Padre Celestial, te adoramos en este día. Te amamos y te damos gracias, porque tú nos enseñas, nos enseñas que Cristo murió. Cristo murió por nuestros delitos, por nuestras transgresiones, por nuestras mentiras y tantas cosas llamadas pecados. Él murió, no morimos nosotros. Él murió en nuestro lugar, dando su vida por nuestros delitos. Eso fue, conforme a las Escrituras. Te alabamos, te adoramos y te amamos por eso. ¡Aleluya, Señor Jesús! Este versículo lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3. Hoy presentamos, la ley, los profetas y los salmos revelan a Cristo. Continuando con el mensaje que escuchamos ayer, el Señor Jesús se transfiguró en el Monte Alto delante de sus discípulos. Allí aparecieron también Moisés y también Elías y conversaban con el Señor Jesús. Los profetas en el Antiguo Testamento, representados por Elías y la ley representada por Moisés, tuvieron vigencia hasta Juan, el precursor de nuestro Señor Jesucristo, eso lo encontramos en Mateo, capítulo 11, versículo 13. Pero en el monte, Moisés y Elías aparecieron delante de Jesús y hablaban acerca de su muerte, acerca de su partida. Lucas, capítulo 9, verso 31. La ley y los profetas nos hablan con respecto a Jesús. Él murió por nuestros pecados, para rescatarnos e integrarnos con la iglesia, con el fin de que esta iglesia sea edificada, Señor Jesús. La ley hablaba sobre la venida de Cristo y sirvió también para guardar a todo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento según estos versículos que leemos. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro hallo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, Señor Jesús. Pero venida la fe, ya no estamos. Moisés fue usado por Dios para traer la ley, que sirvió como hallo hasta que Cristo vino. Ya que Cristo vino, no necesitamos más estar confinados al hallo. La ley y los profetas tuvieron su importancia. Sin embargo, Cristo vino y trajo la gracia y la verdad. Juan capítulo 1, verso 17 El mismo Abraham, cuando recibió la promesa de heredar el mundo, no estaba bajo el régimen de la ley, de la circuncisión. Él recibió la promesa cuando aún estaba incircunciso. Creyó en Dios y esto le fue contado por justicia. Romanos capítulo 4, versículos 9 al 11 Abraham llegó a ser el padre de la fe. Y nosotros, como hijos, en la fe, recibimos de Dios la promesa de ser herederos, herederos del mundo. ¡Aleluya! No en el régimen de la circuncisión, pues Abraham recibió la promesa cuando aún estaba incircunciso. La promesa de ser heredero del mundo se extiende a nosotros, los que creímos, pues él es el padre de la fe, padre de todos los que creen, a quien también le fue contada como justicia, Señor Jesús. Disfrutemos este versículo, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¡Aleluya! Romanos capítulo 4, versículos 12 al 13 Que palabra más maravillosa, alabado sea Dios, porque somos hijos de la promesa. Y también seremos los herederos del mundo, Señor Jesús, alabado sea Dios. Hasta aquí llegamos hoy. Pregunta, ¿de qué nos hablan la ley y los profetas? Amados auditores, estamos en el tiempo del fin. El Señor ya está a las puertas. Los invitamos a promover la palabra profética. Así usted también estará predicando el Evangelio del Reino y acumulando tesoros en el cielo. Suscríbase al canal e invite también a otros a participar. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Amén.